¡Ay, mi canción! ¡Ay, mi canción! ¡Gracias! 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 Bueno nos seguimos, aquí nos vamos a quedarnos por allá, nos dicen... ¡Ya nos vamos! ¡Muy recuerden! ¡Muy recuerden! sacrificing! Vamos a pedir adelante, una chica que quiera grabar, una chica tremida, para quienes siempre somos más atrevidas, a ver el grito de las mujeres, las chicas que vamos o bien se van a gritar, las chicas de las gatas, los gritos de las mujeres está hablando, está mejor el ambiente de este lado, las chicas que vamos o bien se van a gritar, las chicas que vamos o bien se van a gritar. Las chicas que vamos o bien se van a gritar, las chicas que vamos o bien se van a gritar. ¡Y un cabello para todos los policeros de la vida! ¡Adriana Ramírez! ¡Adriana Ramírez! ¡Adriana Ramírez! ¡Adriana Ramírez! ¡Adriana Ramírez! ¡Adriana Ramírez! ¡Sí es donde está lloviendo! ¡Oiga, muchacha! ¡Sue un tema conozco nao! ¡Ahí me das llegó! ¡D cuộc no es por eso! ¡Oiga, muchacha! ¡Sue un делать más de lakarNEH dorada! ¡Claratá! 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 ¡Vamos por ahí la convivencia! Siguiente tema, vamos a dedicarnos ya por ahí, por ahí ya termina nuestra actuación. Ya viene lo grande, lo grande, con sus grandes amigos de la Ciudad de México, el señor Pavón, el señor Pavón, y Grupo Cañaveral, ya están por ahí a temas presente. Hoy estuvimos conviviendo con estas grandes personas, la verdad, muy finas personas, muy tranquilos. Y por ahí, por ahí miren, el secreto es... ¡Ah, salió mal!